Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Y antes de morirme quiero, echar mis versos del alma Guantanamera, guapilla Guantanamera Guantanamera, guapilla Guantanamera Yo vengo de todas partes, y hacia todas partes voy Yo vengo de todas partes, y hacia todas partes voy Arte soy entre las artes, en los montes, montes soy Guantanamera, guapilla Guantanamera Guantanamera, guapilla Guantanamera Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar El arroyo de la sierra, me complace más que el mar Guantanamera, guapilla Guantanamera Guantanamera, guapilla Guantanamera Tiene el leopardo su abrigo, en su monte seco y pardo Tiene el leopardo su abrigo, en su monte seco y pardo Yo tengo más que el leopardo, porque tengo un buen amigo Guantanamera, guapilla Guantanamera Guantanamera, guapilla Guantanamera Coge el trillo, ragán Salá, voy Guantanamera 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 Mi divina Guajira Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera